Ya es posible crear tu propia página web con inteligencia artificial, lo que te va a permitir ahorrar mucho tiempo y obtener resultados óptimos. En este vídeo te explico paso a paso y a través de un ejemplo cómo crear una página web desde cero para que puedas ofrecer tus propios servicios a todo el mundo y así poder trabajar desde casa. ¿Quieres aprender? ¡Pues vamos allá! En primer lugar, abre tu navegador y escribe hostinger.es barra jdhosting. Así vas a tener un muy buen descuento porque vienes de mi parte. Bien, una vez que estás en la web, haz scroll hacia abajo y mira porque aquí te aparecen tres opciones. ¿De qué? De web hosting. Claro, porque para montar tu página web o tu sitio web necesitas un alojamiento y este alojamiento lo vamos a conseguir con Hostinger. Bien, pues aquí tenemos estas tres opciones. Yo te recomiendo esta, la más vendida, que si es la más vendida será por algo. Además que esta opción, la business o empresarial, es una opción súper completa para lo que necesitas. Mira, porque por aquí ya empezamos a ver descuentos y mira, por una parte tiene un muy buen rendimiento. Puedes tener, no uno, sino hasta 100 sitios web. Es decir, que puedes ofrecer hasta 100 tipos de servicios distintos contratando solo un plan de hosting. Bueno, 100 servicios en caso de que publiques un servicio en cada web. Pero si a eso le sumamos que en cada web, en cada sitio web, puedes estar ofreciendo todos los servicios que quieras. Bueno, pues aquí ya el tema es que puedes ofrecer ilimitados servicios. Por aquí el almacenamiento, 200 gigas, que es un montón. Se realizan las copias de seguridad de forma diaria. Y esto es muy interesante, te lo digo. SSL ilimitado gratis, es decir, el candado que la conexión es segura. Ancho de banda ilimitado, correo electrónico gratis con tu dominio. Dominio incluido durante el primer año. Está valorado en 10 euros, pero te va a resultar completamente gratis. Es decir, por ejemplo, el servicio que tú estés ofreciendo, .com o .net o .org, punto lo que quieras. Y si seguimos por aquí, opciones muy interesantes como esta de herramienta WordPress con IA, inteligencia artificial. Creación de sitios web con IA, que lo vamos a utilizar. Herramienta de redacción con inteligencia artificial. Mapas de calor, herramientas de SEO. Por cierto, mapas de calor con inteligencia artificial. Si quieres que cree un vídeo específico con esta fantástica herramienta revolucionaria, mapas de calor, es el momento de dejar un buen like en este vídeo. Y prometo crear un vídeo explicándotelo paso a paso cómo funciona. Y bueno, también tiene opciones muy interesantes sobre seguridad, sobre servicio y soporte. Fíjate, soporte 24 horas del día a los 7 días de la semana. Así que, bueno, pues nos venimos para arriba y hacemos clic en añadir al carro. Si no estás satisfecho, tienes 30 días de garantía y te devuelven el dinero. Aquí tenemos el plan seleccionado y voy a reducir un poco aquí el zoom. Mira, porque tienes la posibilidad de seleccionar entre cuatro periodos distintos. Yo voy a escoger este, el de 48 meses, porque me da tres meses gratis, porque me resulta el precio más económico de todos. Así que, más abajo, tienes que crearte una cuenta en Hostinger. Si todavía no la tienes, puedes hacerlo a través de Google, es decir, una cuenta de Gmail, de Gmail, o de tu cuenta de Facebook. Aquí seleccionas el método de pago, que prefieras, tus datos personales y, muy importante, repito, muy importante. Si quieres un descuento adicional, aquí en tienes un cupón de descuento, haces clic y aquí introduces JD Hosting. De nuevo, ¿vale? Así, tal cual, JD Hosting. Presionas el botón de aplicar y mira por qué, tachán. Cupón aplicado. Pero, fíjate el súper descuento que se ha realizado, porque, a ver, aunque vayas a ganar dinero con los servicios que vas a ofrecer, ya te digo yo que nunca está de mal tener descuentos en tus gastos, en los gastos que necesitas para llevar a cabo, para montar tu negocio. Así que presionas el botón de enviar pago seguro y, una vez se completa el pago, pasas a esta página. Mira, aquí lo tienes. Vamos a configurar este plan web de Hosting. Empezar ahora. Esto es un asistente. Vamos a decirle que queremos crear un nuevo sitio web. Y aquí está la clave, ¿vale? Porque vamos a utilizar el creador de Hostinger con inteligencia artificial. Fíjate por qué es la opción recomendada. Nos indican por aquí que es un sitio web personalizado que va a ser generado con inteligencia artificial, apto para principiantes, sin utilizar la programación, sin líneas de código. Tiene también la posibilidad de añadir e-commerce, es decir, que puedas vender productos y también un equipo de soporte dedicado. Seleccionamos esta opción y ahora puedes o comprar un dominio o usar un dominio que ya tengas, pero si en tu caso no tienes todavía ningún dominio, bueno, pues para eso hemos comprado este plan de hosting que nos incluye un dominio gratuito. Así que es el momento de utilizarlo. Reclama un dominio gratis. Puedes seleccionar, ¿vale? Y aquí es donde vas a elegir tu dominio. Y ahora nos tenemos que poner en situación. ¿Qué quieres ofrecer? ¿Qué servicio piensas ofrecer a todo el mundo? Y aquí te animo a que hagas un ejercicio de reflexión. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué se te da bien hacer? ¿En qué tienes cierto dominio? Y puedes, pues, explicar, asesorar a otras personas, a empresas. Al fin y al cabo, ¿cuál es tu elemento? Lo que Ken Robinson hablaba de el elemento. Bueno, pues, ¿cuál es tu elemento? ¿Dónde tienes mucha experiencia y eres bueno o buena y útil para los demás? Y en mi caso va a ser la creación de páginas web. Así que fíjate porque me he venido aquí a hpanel.hostinger.com barra domains, ¿vale? Bueno, en realidad aquí, desde el menú, tienes la opción de seleccionar dominios, ¿vale? Esa es la opción. Pero lo he abierto en otra pestaña porque vamos a hacer aquí un pequeño truco. Y es que voy a obtener un nuevo dominio utilizando la potencia de la inteligencia artificial. Dice aquí encontrar un nuevo dominio o generar un dominio con el uso de inteligencia artificial, ¿vale? Esta es la opción que yo quiero y aquí debo describir brevemente mi proyecto. Pues mi proyecto se basa, voy a ampliar por aquí, en ofrecer un servicio de creación de páginas web. Tanto a particulares como empresas. Voy a poner sitios web personalizados y profesionales. Voy a poner aquí en español. Y voy a poner además también aquí nombres cortos, ¿vale? Entonces voy a presionar el botón de generar y está utilizando la inteligencia artificial para proponerme nombres de dominios que estén disponibles y relacionados con mi servicio. Fíjate, no está nada mal. Me ha buscado y están disponibles citycrea.com, webpersonalizada.es, personalizahweb.com, páginawebexpress.es, creawebfacil.es. Y bueno, siempre puedo seguir generando y generando más opciones hasta dar con la que, bueno, más me gusta. De hecho, acabo de generar otra y mira porque aquí abajo tengo incluso ver más opciones. Página web fácil, páginawebexpress.com. Me voy a quedar con esta, sitiowebpersonalizado.com, ¿vale? Pero en lugar de comprar dominio, como lo tengo incluido en mi plan, pues simplemente copio el dominio, sitio web personalizado, me vengo a la pestaña anterior y es aquí abajo donde pego ese sitio web personalizado que puede ser .es, .online, . lo que tú quieras. En mi caso .com, buscar. Y fíjate que me dice que este dominio, claro, está disponible. Me encanta el nombre porque además es que tiene las palabras clave que yo voy buscando. El sitio web personalizado, es brutal. Presiono el botón de continuar, introduzco mis datos, está registrando el dominio a mi nombre para que nadie pueda utilizarlo, solo yo. Estos son 15, 20 segundos. Y mira porque a continuación te aparece esta página. Dice, deja que la inteligencia artificial te cree un sitio web en minutos. Esto es porque habíamos elegido la opción de creador de sitios web con inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a empezar a crear nuestro sitio web con inteligencia artificial. Nos dice por aquí, cuéntanos sobre tu sitio web, nombre de la marca. Bueno, habíamos elegido sitio web personalizado. Pues vamos allá, sitio web personalizado. Ahora selecciona el tipo de sitio web que quieras. Si va a ser una tienda online, un blog, sitio empresarial, portafolio, landing page u otro. En mi caso va a ser otro y aquí nos pide que digamos, que describamos la marca, la empresa. Y voy a poner aquí, soy un freelance con amplia experiencia en la creación de sitios web profesionales y personalizados. Ofrezco un servicio muy competitivo y con garantía de resultados. Claro, y cuanta más información proporcionemos, más datos va a tener para, utilizando la inteligencia artificial, generar contenido adaptado, personalizado a lo que necesitamos. Así que te animo a que le des más información. Por ejemplo, creo todo tipo de webs, tiendas online. Vale, y una vez que hemos proporcionado toda esa información, presionamos aquí abajo, crea un sitio web. Ahora se están preparando los servicios de inteligencia artificial, se está escribiendo ese contenido, buscando imágenes que coincidan, fíjate, con esos términos, ese texto, ese mensaje que hemos escrito. Se están ajustando las alineaciones, preparando la vista para el móvil. Vale, y fíjate porque ya se ha generado nuestro sitio web. Vamos a hacer un repaso rápido. Mira, sitios web personalizados, creación de sitios web profesionales y personalizados para empresas y particulares. Y aquí un botón de contratar directamente. Este es el mensaje principal, nuestro CTA, nuestra llamada a la acción. Aquí con una imagen sobre mí. Soy un freelance con amplia experiencia en la creación de sitios web. Trabajo de cerca con el cliente para garantizar resultados exitosos. Fíjate porque esa información yo se la había proporcionado, pero la ha rehecho y la ha presentado. De esta forma para obtener un resultado óptimo. Vemos por aquí otra sección, la sección de servicios. Diseño tiendas online, diseño blogs, diseño sitios empresariales. ¿Vale? Mis proyectos. Claro, aquí podría añadir ejemplos de proyectos que he llevado a cabo. Luego tenemos por aquí una galería también que podría ser de imágenes. Además, que podría ser... Es que están representando una persona, que puedo ser yo, generando una página web. Aquí trabajando con mi ordenador. ¿Vale? Y aquí, pues, esta otra también. Y luego aquí tendríamos la posibilidad de suscribirse a nuestro boletín o newsletter. Venga, pues hasta aquí me gusta todo, pero vamos a hacer algunas modificaciones. Claro, desde aquí, desde este botón más, podemos añadir elementos. Muy sencillo todo, añadir un bloque de texto, un botón. Esto es muy sencillo, ¿eh? Simplemente es hacer clic y arrastrar donde tú quieras. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Y ahí está ya tu texto que puedes modificar, ¿vale? Puedes cambiar el color. Por ejemplo, mis servicios, ¿vale? El tipo de letra, la fuente, el formato, todo. ¿Vale? Esto lo vamos a ver ahora después. Pues tienes la opción también de ver toda la estructura del sitio web, es decir, todas las páginas, ¿vale? Porque tenemos la página home, pero también tenemos la página de contacto, fíjate, ¿vale? El porfolio. Y tenemos también por aquí el blog. Si no queremos alguna de estas, por ejemplo, la del blog, pues directamente hacemos clic aquí y eliminar, ¿vale? Sí, queremos eliminar el blog y queremos también eliminar el porfolio, ¿vale? De hecho, vamos a eliminar también el contacto y ahora te explicaré lo que vamos a hacer. Porque lo vamos a dejar todo en la misma página. Así que no nos hace falta ni siquiera este menú. Presionamos el botón de la rueda dentada, ocultar de la navegación. Fíjate que ahora ya no tenemos ese menú, ¿vale? Mira, mucho mejor así. Total, no lo necesitamos. Tenemos aquí opción de estilos del sitio web, todos los colores que tú quieras, ¿vale? Los colores que tú quieras elegir predefinidos. Tenemos la opción también de gestionar desde aquí nuestro blog. En nuestro caso no lo vamos a utilizar. Y de gestionar también una tienda online. La puedes gestionar desde aquí. Es muy sencillo, introduciendo hasta 500 productos. Pero recuerda que en este vídeo vamos a hacer, vamos a centrarnos en ofrecer un servicio. No vender productos. Si quieres que cree otro vídeo explicando cómo vender productos, utilizando este constructor de sitios de inteligencia artificial, déjamelo en comentarios. Y ahora tenemos aquí una herramienta, que es una herramienta de inteligencia artificial. Mira, porque tenemos un creador de logos, escritor con inteligencia artificial, generador de blogs y mapa de calor. Vamos a ir al generador de logos con inteligencia artificial. Aquí introducimos el nombre de nuestra marca. Hemos dicho que tenemos sitios web personalizados. Y aquí una descripción. Aquí te aconsejo que introduzcas los rasgos o características de tu marca. Es decir, que utilices adjetivos. Por ejemplo, el estilo de los sitios es moderno, atrevido, innovador y fácil de utilizar. Vamos a presionar este botón. Fíjate por qué ahora se van a generar, gracias a la inteligencia artificial, logos que se corresponden con esa descripción que hemos indicado. Y fíjate por qué aquí se nos han generado varias alternativas. Esta me gusta mucho. Sitios web personalizados y fíjate que tiene aquí lo que sería un ratón. Así con esas líneas de desplazamiento. Luego también tenemos esta, tenemos esta y esta otra. Claro, yo podría haber elegido en lugar del estilo de icono abstracto, iconos con estos otros estilos. Y desde aquí tengo acceso a cambiar los datos o introducir un eslogan. Pues vamos a seleccionar este y presiono por aquí Download, descargar. Además, fíjate por qué con estas opciones puedes modificar colores o tipo de familia para la fuente. Podría escribir, por ejemplo, esta o esta, esta, ¿ves? Y también tienes la posibilidad de cambiar el layout. Es decir, mira, pues la disposición, ¿vale? Del logo y el icono. Imagina que prefiero esta y además de color, voy a darle un color azul oscuro, ¿vale? Download. Vale, pues nos venimos aquí a nuestro sitio web. Y vamos a insertar aquí en esta zona nuestro logo. Mira, añadimos imagen, mira, por aquí y soltamos y cerramos, ¿vale? Esta imagen vamos a cambiarla desde aquí. Vamos a subir archivos y vamos a subir el logo que hemos generado. Vale, pues aquí lo tenemos. Es este, seleccionar y ahora vamos a redimensionarlo, ¿vale? Porque fíjate que aunque no hayamos puesto menú, pero podemos tener nosotros aquí este que es nuestro logo. Y fíjate porque como el resto de la información aparece de color negro y de color rojo, con este rojo, yo si quiero tener estos colores en todo mi sitio web de forma automática, presiono aquí en estilos, cambio este negro, ¿vale? Lo voy a cambiar por, bueno, este azul, este azul lo tengo por aquí, este azul es, tiene este código hexadecimal. Así que me vengo por aquí, lo pego por aquí este código, ¿vale? Que es este, aceptar. Y fíjate porque automáticamente los textos del sitio web me los ha cambiado por este color, que es el mismo exactamente que el que yo había seleccionado para la generación del logo. Ahora, yo quizá también cambiaría el color de estos, bueno, pues estos detalles de color rojo y estos botones de llamada a la acción. Así que de nuevo presiono por aquí y voy a cambiar este color, seleccionar. Me gusta que de alguna forma tenga guarda relación con este azul. Y bueno, de hecho voy a ver cómo queda, sí exactamente, aceptar. Y bueno, pues aquí lo tenemos, no está mal. Vamos a ver también por aquí abajo todos estos detalles. Ahí está, perfecto. Claro, es que así guarda todo el sitio más armonía, no que tenga colores de cualquier tipo, ¿no? Sino los que yo he elegido. De hecho, estoy pensando, este fondo no me gusta. Me gustaría más que contrastara y que fuera, pues un fondo blanco. Así que presiono por aquí, tiene pinta de que sea este, ¿vale? Y en lugar de ese color, pues aquí sí que me puedo ir directamente al blanco. Bueno, también en realidad puedo elegir colores directamente desde aquí, el color que yo quiera. Pero es que en este caso va a ser directamente el color blanco, aceptar. Y ahí lo tenemos. Bueno, mucho más limpio así. Y ahora voy con el tema de la letra. Que si aquí había puesto que sería texto Montserrat, que además es una fuente que me gusta mucho, pues yo soy bastante tiquismiquis con estas cosas. Y me gusta que también guarde armonía el tipo de letra. De nuevo en estilos, nos venimos aquí a texto, personalizamos la tipografía. Y aquí en encabezados, seleccionamos aquí la fuente Montserrat. Escribo Montserrat, aquí está. Vemos que ya la ha cambiado por aquí atrás. Y si quieres también, vamos a volver para atrás. En los párrafos podemos incluir también, pues la letra que tú quieras. Vale, en este caso vamos a poner una Roboto, por ejemplo. Puedes cambiar toda su configuración. Vamos para atrás. En los botones podemos hacer que los botones tengan estas formas, ¿vale? Me gusta más que sea redondeado. Incluso podemos añadir también animaciones. Vamos a poner esta de diapositivas. Entonces fíjate cómo ya hemos cambiado bastante el estilo a nuestro sitio web. Claro, ¿y qué pasa si, por ejemplo, hay una sección que no quieres y te gustaría eliminar? Pues muy sencillo. Imagina que no tienes proyectos todavía que mostrar. Pues simplemente, fíjate, porque aquí en el encabezado de la sección, yo he hecho clic. Ves que se ha seleccionado con este rectángulo con borde de color azul y presiono el botón eliminar. Toda esa sección directamente se ha eliminado. Venga, y hemos visto cómo modificar el estilo, cómo eliminar secciones. Pero, ¿cómo puedo cambiar una imagen? Pues muy sencillo. Mira, esta imagen, por ejemplo, si quieres cambiarla, la seleccionas. Fíjate, ¿vale? Que ahora tengo esta imagen seleccionada. De hecho, me indica aquí editar imagen. Y desde aquí puedo reemplazarla. De hecho, puedo cambiar también su estilo, acción, forma, animación. Tengo muchas opciones. Pero es que tengo además la opción de generar una imagen con inteligencia artificial. También puedes subirla, ¿eh? Desde tu propio dispositivo, como ya hemos visto con este logo. Pero vamos a generarla con inteligencia artificial. Así que aquí, ahora tienes que describir la imagen que quieres que se genere. Y funciona mejor en inglés. Pero no hay problema, porque si quieres una ayuda, te recomiendo que abras el traductor de Google, lo escribas en español y se traduzca al inglés. Yo quiero que se genere, pues, una ciudad futurista y moderna. Podríamos dar más detalles, ¿vale? Todo lo que quieras. Pero vamos a ir al grano. Vamos aquí a seleccionar, copiar todo este texto en inglés. Nos venimos aquí, lo pegamos y presionamos el botón de generar. Ahora la inteligencia artificial, de nuevo, está trabajando por nosotros. Intentando conseguir este resultado que vamos buscando. Esta imagen que tenemos aquí. Que si te gusta, pues utilizas la imagen. Fíjate qué fácil es. Y si no te gusta, puedes seguir creando. Puedes seguir buscando. Por supuesto, todo el texto es completamente editable. Creación de sitios web profesionales y personalizados para empresas y particulares. Podemos poner aquí, por ejemplo, punto. No encontrarás nada igual. Ten en cuenta que todo este texto, por ejemplo, ahora, se me ha quedado ahí una palabra abajo. Yo lo puedo redimensionar, ¿vale? Fíjate, lo puedo hacer más ancho, más estrecho. Lo puedo mover de sitio donde yo quiera, ¿vale? Pero no es el objetivo ponerlo ahí. Igual que este botón. Puedo yo cambiarlo de sitio, por ejemplo, ahí. Pero simplemente te lo digo para que lo sepas. Realmente me gusta que esté ahí. Bien, todo esto me gusta. Aquí en servicios, pues debería haber algo más de información. Sí, qué es lo que ofrezco. Pero imagínate que quiero, pues eso, tener más información. Pues yo puedo seleccionar un texto, el que quiera. Y fíjate porque tengo aquí la opción de escritor con inteligencia artificial, ¿vale? Presiono este botón y es que es brutal. Estás viendo la cantidad de herramientas que tenemos de inteligencia artificial integradas en este constructor de sitios web. Que sí, para generar logos, para generar imágenes, para generar texto. Lo tienes todo aquí incluido. Así que aquí le pedimos a la IA que escriba sobre qué. Pues sobre el diseño de tiendas online profesionales, exitosas y preparadas para recibir cientos de compras al día. Bueno, vamos a añadir aquí también modernas y generar texto. Ahora se está escribiendo este texto y aquí lo tenemos más desarrollado. Y dice lo siguiente. Nuestra empresa se especializa en el diseño y desarrollo de tiendas online modernas y profesionales con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a tener éxito en el mundo del comercio electrónico. Y todo un texto que tiene mucho sentido y que nos ha ahorrado muchísimo tiempo y ha utilizado además las palabras exactas que hacen falta utilizar para este tipo de sección. Pero es un texto, oye, que es editable. En cualquier momento podemos modificar su contenido y editar también su estilo. Claro, vamos a eliminar este texto de aquí que era el que nos había generado anteriormente y vamos ahora también a generar el texto aquí de estas otras dos secciones con el escritor de inteligencia artificial. Y aquí lo tengo. Mantener, editar y eliminamos por aquí. Bien, y esto está muy bien, pero claro, ¿cómo te contactan los visitantes, potenciales clientes, para contratar tus servicios o pedirte más información? Pues nos hace falta un formulario de contacto. Para ello lo vamos a introducir aquí, el formulario de contacto. Bueno, si quieres puedes mantener esta sección de la newsletter, pero yo lo voy a quitar, eliminar. Y directamente aquí en el botón más tenemos todas estas opciones para añadir. Recuérdalo, ¿vale? Formas, mapas, feed de Instagram, iconos sociales, que los tenemos también por aquí. Y suscribirse, lo que hemos eliminado, y formulario de contacto, que yo directamente dejo caer por aquí, ¿vale? Y ahora, bueno, voy a editar. Lo coloco por aquí, le pongo un título, que no sea este, ¿vale? Lo voy a poner aquí y digo, contacta conmigo. Vamos a darle exactamente esta posición. Y ahora, si te das cuenta, estos nombres están en inglés. Bueno, pues directamente seleccionas editar formulario. Y aquí tenemos, pues, nombre del formulario. Esto lo puedes dejar, ¿vale? Porque es un nombre interno. Correo electrónico, campos. Mira, pues aquí en name, vamos a cambiar name por nombre. Veis que se ha cambiado. Y aquí abajo pone your name. Así que vamos a poner aquí tu nombre. Aquí indicas el tipo de campo que quieres que sea. Y lo mismo con last name, ponemos apellidos y tus apellidos. Your mail, traducimos todo. Incluso fíjate porque aquí nos sacan los mensajes de validación. Este campo is required, se requiere, ¿vale? Pues campo obligatorio. Y aquí correo electrónico, pues, por favor, introduce una dirección correcta. Vale, fíjate porque campos obligatorios realmente son dos. Es el correo electrónico y el mensaje. El nombre y los apellidos son opcionales. Y tú ya puedes hacer que el resto de campos, por ejemplo, el nombre que sí que sea obligatorio o no. Y, por ejemplo, mira, si imagínate que tú quieres quitar los apellidos, que no te haga falta, bueno, pues quitar campo. Y directamente desaparece. De la misma forma puedes añadir los campos que tú quieras y del tipo que quieras. Y, bueno, nos faltaría también aquí el botón de submit. Submit, editar, nos venimos aquí a botón, presionamos el botón de aquí, cambiamos, enviar, y en lugar de thank you, aquí tu mensaje, el que tú quieras. Pues gracias, pero puede ser el mensaje que tú quieras. O puede ser que lleve a, pues, una página, a otra de tus páginas. Estilo, aquí tenemos los colores, los tamaños, para cambiar aquí el estilo de este formulario de contacto y la animación, ¿vale? Que por defecto tiene esta de diapositiva. Aquí ahora contacto, pues, este campo y este y este. No nos hacen falta. Y aquí, sociales, pues, puedes introducir tus redes sociales. Voy a poner aquí, redes sociales. Simplemente se basa en aquí, editar, iconos, pues, es en poner aquí la URL de cada una de tus redes sociales, ¿vale? Y que puedes agregar nuevos enlaces o eliminar, por ejemplo, dices, bueno, pues yo no utilizo X, pues, directamente eliminar y desaparece de aquí. Pues ya lo tenemos. Bueno, en realidad, este formulario de contacto lo puedo posicionar aquí, más en el centro. Y yo creo que, bueno, yo ya estoy bastante satisfecho con esta web, pero vamos a ver cómo queda. Fíjate, esto es cómo quedaría la previsualización en formato de escritorio. Y aquí es cómo se vería en formato de móvil. Claro, ahora dices, pero este logo, por ejemplo, no está bien posicionado. Claro, pues ahora vamos a hacer cambios. Vamos a reposicionar esto y redimensionar. Oye, y ten en cuenta que estos cambios que estás haciendo solo afectan a la versión móvil. Así que no te preocupes porque cuando llegues, cuando vuelvas a la versión de escritorio, todo estará igual. Bien, pues aquí tenemos, ¿vale? Así es cómo quedaría. Yo puedo hacer cambios, como te digo. Y bien, está todo por aquí bien. Aquí ves que aparece todo en vertical. Claro, estoy en la versión de móvil. Y aquí, por ejemplo, fíjate, porque tendría que subir el formulario de contacto y bajar un poco. Voy a darle aquí más espacio. Bajar la sección de los iconos. Bueno, y fíjate porque con un poco de Tetris, bueno, pues aquí ya hemos montado toda la estructura. Aquí los iconos de redes sociales. Y aquí, por ejemplo, si queremos dejar más espacio, ¿vale? Pues fíjate porque directamente podemos ampliar y reducir. ¿Ves? Mira, qué fácil es. Volvemos a la versión de escritorio y nos falta un paso muy importante. Dirás, bueno, pues si ya tenemos todo hecho. Pues no, nos falta publicar. Y mira por qué. Bueno, desde aquí el guardado en realidad es automático, ¿vale? Se va guardando automáticamente, pero en cualquier momento también le podemos presionar. De aquí podemos ver una vista previa y aquí tenemos el botón de publicar. Nos advierte, oye, edita tu web para móviles, que es lo que hemos hecho antes, ¿vale? Publicar. ¿Por qué? Porque a veces ya sabes que el formato se pierde. Y aquí tenemos nuestro sitio web personalizado.com. Vamos a ver ese sitio web. Y mira qué bien, qué bien ha quedado todo, ¿vale? Aquí tenemos. Si por lo que sea quieres cambiar algo más, por ejemplo, alguna de estas imágenes, ten en cuenta que puedes editarlas, ¿vale? Que puedes generar imágenes, que puedes seleccionar desde tu propio dispositivo, pero mira esta opción que no hemos visto todavía, que es la de reemplazar una imagen y tienes imágenes, tienes tus imágenes, las generadas con inteligencia artificial, documentos, imágenes gratis. Tú puedes poner aquí, por ejemplo, voy a poner ordenador y mira porque todas estas imágenes las puedes utilizar. Son de la galería de ANS Plus. Por ejemplo, aquí está. Agregar a la página. Y esta va a hacer lo mismo. Reemplazar imágenes gratis. Y por aquí le agregar. Fíjate que rápido he cambiado las imágenes. Actualizar. ¿Por qué? Porque cada cambio que hago yo en mi sitio web para poder verlo aquí, fíjate porque bajo y siguen apareciendo las mismas imágenes que antes, bueno, pues una vez que están actualizados estos cambios, si yo presiono el botón de refrescar, si yo refresco la página, fíjate porque ahora sí que aparecen estas nuevas imágenes. ¿Vale? Y aquí el formulario. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Has aprendido a crear una web desde cero, paso a paso y con un ejemplo, utilizando la inteligencia artificial para generar textos, para generar imágenes, logos, incluso el propio dominio. Ha quedado un resultado muy profesional y ahora es cuestión de darle difusión a tu web para ofrecer tus servicios al mundo y conseguir muchos clientes. Te deseo mucho éxito con tu web. Si te ha gustado este vídeo, deja un buen like, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que publicaré próximamente y nos vemos de nuevo muy pronto en un nuevo vídeo. Recuerda, te dejo en la descripción de este vídeo el enlace a Hostinger para conseguir tu descuento y ese código de descuento adicional J de Hosting para que te resulte todo más barato. Nos vemos de nuevo muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, ¡Que la innovación te acompañe! ¡Suscríbete al canal!